Vamos a ver la famosa turbina Pelton Esta es hacia abajo, arriba está otro cuarto Es donde conectaba unas bandas y conectaba el generador Si, 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 así es como deben de ser Estos cajetes, esto que Entonces, este, esta agua viene directamente de la presa A ver, bueno, le abrí para ver la presión que tiene endemoniada Espérame, déjame, pase para allá Pásate para allá, déjame, por allá Now I don't hardly know her But I think I could love her Crimson and poor When she comes walking over No, 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 no I've been waiting to show In summary No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Está enBrown ¡Qué cosa! Esto está bonito. ¿Está fría? No, está buena. Está buena para un chapuzoncito. Como ahorita que baja, ¿no? Está bien bonito aquí. Aquí sí me gustaría hacer una cabañita. ¿En algún lugar altito por ahí? Aquí viene el señor Plátano. Plátano. Él es el que baja aquí. Y aquí arribita puede hacer su cabaña, su brontas. No, tienes un bonito lugar. Esto es una chulada. No, tienes tu piscina natural. Aquí te puedes... Aquí parece como... Como un burrito, ¿no? ¿Tú de qué le ves? Sí. La piedra del burrito. Ella es la que vive aquí. Ahí está el señor. Aquí está el agua de la cascada. Sí. Qué chulada. Ya llegamos al ranchito. Ya vimos las primeras matas de cacao. Que es donde hacen el chocolate. Abuelita, soy tu nieto. Aquí es donde hacen el plantillo ellos. De aquí empieza su ranchito. Aquí vengo con Leonel, que es el tour guy. ¿De cómo se apellida esta familia? Bonsani. 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 Ahí viene. Ahí viene de retache la muchacha. Este rancho tiene el clima más o menos como Villahermosa. Como es medio cálido aquí, cálido. Hay más cacao. Cacao y cedro son dos cedros. Ah, son cedros. Aquí hay cacao amarillo. El cacao es una fruta bien pagada. Cuando se aprovecha. Vamos a ir a ver la famosa turbina Pelton. Que el señor era el quien la operaba. Ahorita las muchachas, pues ellas no saben mucho de eso. Jorge Borcino. Jorge se llamaba el señor. Jorge Borcino. Él, su ilusión era su rancho. Desafortunadamente ya no está, pero dejó la propiedad de su familia. Y ellas no lo pueden trabajar. Entonces la turbina dicen, pues ya no lo usamos. No sabemos cómo se ocupa. Y pensamos que nos puede servir para la cascada. Pero hay que ver si, si tiene los, todas las partes completas. Y ya Javier dice que puede hacer eso. Así que vamos a ver qué onda. ¿Cuántos hectáreas son? Este rancho tiene muchas hectáreas. 25. Es grandísimo, ¿no? Ahí está la cabaña. No, sí tiene que ser un 4x4 porque si no de salida no sale uno aquí nomás. Uno patina. Una piscina es ahí. Sí, ahí está la cabaña. Cuando yo vine, cuando su papá de ellas era mi amigo. Ya. Veníamos a la presa a pescar. Aquí siempre veníamos a comer. Su iglesita. Ah, una piscina. Ah, una piscina. O sea, era para criadero de truchas. Vamos a ver esa fabulosa turbina Pelton. Estamos fascinados con la entrada. Mucha aventura. Mucho gusto en verlas, chicas. Pues este es nuestro paraíso escondido, les digo. Qué tan lejos estamos de la carretera, cuántos tienen alguna medida, cuántos kilómetros. Son como, yo creo que como 500 metros más, ¿no? ¿De aquí a la avenida? De aquí a donde entra la brecha. Ah, no, pero a la carretera donde nos metimos de Coetzalán. De Coetzalán. Ah, de Coetzalán. Este, son como dos kilómetros y medio más o menos. Sí. A ver, vamos a ver esta propiedad. ¿Qué nos quieren presumir? ¿Esto qué es una piscina o qué? Este lo acabamos de hacer. Queremos hacer aquí una alberca en temporada de calor. Un balneario. Un balneario. Para que funcione. Apenas la pusimos, pero no la hemos podido echar a andar. La ventaja de la geomembrana es geomembrana, la que hacen los criaderos de pescado. Ajá. Entonces, este, pues no tuvimos que echar concreto y en dado momento que no la quieran, pues se retira y... ¿Este es qué? ¿Es plástico o qué es esto? Sí, se llama geomembrana. Es un plástico duro. Duro, como de tinaco. Ajá, como de tinaco. Y en dado caso que, pues, no llegara a haber turismo, pues aquí se hace un criadero de... Nosotros quisiéramos hacer un criadero de camarón de agua dulce. Ah, ¿qué cosa? Que es para este clima. Y allá está la represa, que es donde, pues, teníamos el criadero de peces. ¿Tenían? Teníamos, lo tuvimos que quitar porque allá estaba un árbol muy grande, que la raíz fue rompiendo el muro. Y se fue el agua. Y se hizo un boquetón y se fue el agua. Entonces, ya se, ya lo restauramos, pero como estuvo vacía un buen tiempo, se agritó. Y ahorita, pues, hay que restaurarla, pero... Aquí está bueno para hacer una fiesta. Veo que tiene un jacuzzi allá. ¿Puedo ver? Sí, es un chapeteadero que hicimos para los chiquillos. Nosotros hicimos también nuestro jacuzzi, pero con vista hacia el cañón, hacia el río. Acá de este lado está, está la cañada y se ve precioso. ¿Aquí qué es? ¿Bodega? Es la cocinita. Aquí tenemos la cocina, pero está este... O sea, aquí vivían, vivían ustedes aquí. Sí, aquí vivíamos. ¿A poco tú vivías aquí? Mi mamá y mi papá. Pero tú siempre has vivido ahí arriba, en Mazatepec. Sí. O sea, aquí nos venían desde el campo. No tiene muchos años que se vinieron a habitar aquí la casa. ¡Mami, tiene la llave! Para que vean. Esta es una, esta es una, este... Estufa de leña, esta se llena con piedras del río. Ahí tenemos el comal y la... ¿Y cómo, cómo funciona esto? Aquí se le mete la leña, tiene ahí la chimenea, está por ahí adentro la chimenea. Y no te hace nada de humo, todo lo jala y se calienta, se calienta todo aquí la... ¿Y esto para qué es? Aquí se rellena de piedra, donde ya se vaya a colocar. Ahí se queda, se rellena de piedra, se ve bonito porque está... Ah, ok. Después, si la quisieras mover, le vacías las piedras y las colocas en otra lugar. ¿Y esto lo compraron o lo hicieron ustedes? Este nos lo regaló, fueron los que hicieron, le vinieron a hacer la piscina. ¡Ah, qué padre! Estufa, no lo había visto este modelo. Está bonito. Ellos lo hacen los... Los changos estos, pero... Este, yo le digo trucutru a su guerrero. Ajá. Se lo puede hacer. Muy bien. Aquí dejaron también hasta el jacuzzi. Entonces ya nadie vive aquí, no están viviendo aquí de momento. No, ya no están viviendo. Ah, por eso también dicen es... Para mantener esto, darle mantenimiento, va a ocupar inversión. Sí. Claro. Sí, es la cocinita. Sí. Sí, hombre. No he invitado a la gente a poder tener aquí un mocito que se venga a vivir y nos cuide, pero no quieren. Aquí como todos tienen su propia... Su propia terremita. Su propia casa. Alguien como que venga a velar y mantuviera... Pero, ¿saben qué? Bueno, este, alguien me hizo el comentario, dice, hay gringos... Sí. Que se van a hacer este... Pues su baño de... Sabático. De sabático, de salir y buscan lugares sin que habitar. Entonces nosotros tenemos la casa disponible para que alguien lo venga a habitar sin costo de renta. Y solamente que venga... Que se encargue del mantenimiento. Bueno, o sea, que mantenga en buena funcionalidad. Fíjate que sí, hay mucha gente que quiere alejarse un tiempo y busca un lugar alejado, también apartado, porque venirse ahí en la carretera, pues no tiene sentido. Pero venirse hasta acá, estás tranquilo y alejado. Sí. Y seguro también. A ver. Te digo que aquí está la... Está la cañada, está el río. A ver. Mmm... Aquí queremos hacer una calzada de piedra, que la arena se viene para acá y nos hace desastres aquí. Aparte de todo, le digo que se da de todo. Allá teníamos borregos. Esa galera no se va a caer nunca porque es de encino roble. Ajá, de madera resistente. Ok. Y todo tenemos. Y nada tenemos. Es que en sí, la propiedad está muy grande, pero ustedes nomás vivían en esta parte. Sí. Ahí es la que habitamos. Ajá. Lo demás era para sembrar, para... Gran parte del terreno, no lo construyamos nosotros, lo damos a renta. ¿Ah, sí? Se sembran ahí, entonces con tal de que ellos mantengan el área limpia. ¿Lo prestan? ¿Lo rentan o lo prestan? Lo rentamos, sobramos realmente muy poco, nada más para que la gente no se vaya a querer apropiar del terreno. Sí, porque hay una modalidad que se llama medias. Tú pones la tierra, otra gente pone el trabajo y se reparten la producción del maíz, en este caso. Pues mire, todo está en la cañada, lo que pasa es que lo hemos... Desmontado. Porque si no se va a deslavar el terreno. Pero aquí se escucha el río. Aquí adelantito se ve. La mayoría de la gente de aquí se va a atravesar allá de Ayotosco. ¿Ayotosco? Ayotosco es una zona ya de... Era zona ganadera y ya se volvió zona de cítricos. Ajá. Y les pagan muy bien el cuidado de la parcela, los van a cuidar y demás. Entonces, para no ir a dar la vuelta hasta Mazatepeg al puente. Sí. Cruz a Mazatepeg. Pero mucha gente se ha ahogado en ese cruce porque cuando llueve, se genera la central. Ah, ese es el río. ¿Es el río Apulco? Es el río Apulco. O sea, si desde ya me vengo, desde ya, desde Mojarraville, llego acá a una lancha. Tengo que pasar por aquí a fuerza. ¿Y se alcanza a ver de algún lugar? El río. Sí. ¿No hay acceso? Sí, acá en la cascada vamos del lado de la cascada. Ah, bueno, sí, porque lo alcancé a ver ahorita aquí. Todo, todo, todo el predio terminó en el río. Entonces, ¿no? Siempre los ríos son como los linderos, ¿verdad? Sí. Mmm, qué cosas. Sí, nos vamos robando el río Apulco para allá atrás. Pues fíjate que hay mucha gente que busca, tiene sueños de alejarse, de retirarse un tiempo y busca lugares tranquilos, bonitos y que vivan en paz. Hay muchos gringos, como tú dices, hay gringos. Creo que Alejandrino, no sé si lo conoces. Sí, el de los plátanos, él le vendió un terreno a un gringo, un pedacito. Y ahí vive el gabacho, hizo ahí su cabaña y ahí vive. Pero hay gente que le gusta la soledad, le busca, buscan apartarse. Aquí, sí, pero como es un terreno grande, entran los animales, entonces entraba un gato monté. ¿Se las comía? Sí, se las comía y... ¿Andaban sueltas? Sí, entran sueltas en la noche se me quedaron ahí. Y cada noche venía el gatito a echarse una. Sí, venía por la cena. Sí, allá por donde van mi mamá, es el camino para hablar. ¿Y aquí qué es un granero? Te digo que ahí teníamos borregos. Ay, es que un rancho, mira, un rancho es mucho trabajo. O sea, el rancho para mucha gente es esclavitud. Y más si tienes animales. No puedes tomar vacaciones, no puedes hacer nada. O dejar que alguien les dé de comer, les limpie. O sea, un rancho es un trabajo. La gente piensa que nomás es montar un caballo y sacarse fotos. El mundo malboro. El mundo malboro. Pero eso es lo menos. Sí, es bastante trabajo. Y fíjate que yo lo que ya no quiero es trabajar. Yo ando huyendo del trabajo. El próximo año yo me voy a retirar un año sabático. Yo hago radio todos los días. Me levanto muy temprano. Pero he decidido ya no hacer radio un año para dedicarme a otra cosa. A levantarme tarde y hacer otras cosas. Y a descansar ya también, ¿verdad? Sí, porque al final, mira, cuando uno... Si llegaste a los 50 años y no te hiciste rico ni famoso, entonces ya no lo vas a poder hacer. Porque el tiempo ya no te dio. ¿Este qué es un tanque? Sí, sí, la represa. A ver. Un hectárea de agua crece hasta abasito donde está Leonel y es la que mueve la turbina que está acá abajo. La turbina Pelton. Así es. A ver, vamos a ver la joya de la corona. A ver. Entonces de aquí se agarra como la comisión, como si fuera su presa. Sí. Y sale con presión. Sí. A ver. No está conectada a la turbina. No está conectada a la turbina. Allá está la otra parte. Ahí se quedó arriba. La señora viene a secar la vecina. Es la que a veces nos ayuda a cuidar el rancho. Miren. Ah, ok. Aquí le digo que abrí el acceso porque baja uno por arriba. Están las escuelas escaleras, pero está más complicado el acceso. Y esa era para generar electricidad. Generaba electricidad porque esos puestos de luz no estaban, no había luz, no llenaba hasta que la luz. ¿Y esa tu papá la compró? Esa mi papá se la regaló un ingeniero que estaba en comisión, ¿verdad? Vamos a ver la famosa turbina Pelton. Esa está aquí abajo. Arriba son otros puertos. Es donde conectaba unas bandas y conectaba el generador. Ajá. Era para moverla. Ahí en la torre. ¿En la torre? Aquí se puede ver. Sí. Está oscuro. Sí, pero vamos a ocupar una. Ah, ¿qué es esta? La turbina estaba conectada a esta válvula. Ajá. Se va conectada a esta válvula. Habría otra válvula. Está la turbina y yo está la... La lejera. Esta la que van a andar. Le digo que ya las chumaceras y demás habría que cambiarlas, pero el hielo pues todavía... Sí, 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 sí. Así es como deben ser esos cajetes esos que... Ay, vean. Y aquí se abría la válvula. Voy a abrir tantito para que... Es lo que daba la presión espantosa. Y aquí la mi hija. Y aquí la mi hija. Y aquí la mi hija. Pero todos esos descubrimientos son de la... Del muro de la mujer. Claro. Ya van a andar la... La turbina. Está pesada su peso. Y le cambia su madera, su demás. Y tiene que jalar. Es pesada. Es pesada de que el frío se quedó. Para mojar a viris. Para mojar a viris. Para mojar a viris. ¿Y va a estar? Pero tiene que tener presión. Ya vi que ocupa presión para que gire. Para que gire. Tiene que estar conectado en su presión. Que de hecho los de la comisión es lo que me dijo el cabo. Y de la comisión es lo que usamos. Es una turbina Pelson. Grandota. Obviamente y actualmente ya hay, ya hay. Unidas. Modernas. Pantiqueras. Mientras pesadas. Incluso hay generadores. Que únicamente le permitan un salón. Y se quedan andando. ¿Y ahí qué es la entrada? Aquí era la entrada. Ah, ya. Ok. Ay, en la torre. Entonces, este. Esta agua viene directamente de la presa. A ver, vuelvele a abrir para ver la presión que tienen demoniada. Espérame, déjame, pase para allá. Para ver el que van, déjame, déjame. Por qué. Oh, puja para allá. Sí. Acá arriba ahorita Estaba una Para el café La deslizadora Y las bandas la movían Aquí le ponía la banda Y la deslizadora Fíjate que lleva una turmina Pelton allá en Querétaro, una chiquita Y una señora me la vendía pero yo la vi muy pesada Y yo dije ¿Para qué cargo es cuando yo de vacaciones? Si me traen los niñis Como la ruedita esa, no más grande Chiquita La usaban en una mina de mercurio Pero no sé para qué Igual generaría algún tipo de De energía Muy bien ¿Y qué quieres hacer? ¿La quieres vender o la quieres conservar? Pues mire, yo quisiera que se le diera gusto Ya alguien le sirve Nosotros ya tenemos energía eléctrica Y si pensamos Generar toda una turmina Pero quisiera un poco más pequeño Y a lo mejor ubicarlo ya en otro lugar El más eficiente, más moderno Más moderno Esta es vieja tecnología Pero bueno Puede ser que alguien le sirva Ustedes le sirvan Muy bien muchacha A ver vamos a la cascada O al río Interesante Fíjate que todo tiene Todo tiene su gracia Ya vimos la turbina Y es una belleza Y la presión que avienta el chorro Es espantoso Todo eso es canela Miren Aquí tenemos un raro también Ay, ay, ay Y todo el raro tiene árbol Sí, hombre Sí, hombre Sí, es una propiedad muy grande Y tiene muchas ventajas Estoy viendo varias ventajas Pero ¿sabes qué? Esto es para alguien Que sea trabajador Alguien que quiera trabajar ¿Sabes? Como quien Como los menonitas Ellos Más que nada Que tenga Que tenga dinero Para invertir Y que puedan hacer Muchísimas cosas Sí Sí, no Porque te voy a decir Con todo respeto Para una persona floja Un rancho Es una mala decisión Lo deja caer Pero ustedes no van a poder No les alcanza el tiempo Les va a ganar la naturaleza Este arroyo Como a 500 metros Sale abajo de la tierra Aquí para hacer una buena piscina Sí, aquí se hace una alberca natural Sí, hombre Y aquí están los materiales Para hacer la cabañita Con todas estas piedritas No, hay muchísimas piedras Aquí Arriba hay ruinas Toda esta zona Es parte del Totonacapan Esos palos ¿Qué son? ¿Bambús? Ay, mira Cuidado No se van a caer, muchachas Del piso Del piso no pasamos Ahora sí Aquí cuando llueve Esto crece Hasta aquí Aquí se ve el río Una cascada Aquí hay una cascada Aquel es el río Apulco Este es el río Apulco Y esta formación es natural Esto así se hizo Sí, es el río Apulco Íjole Íjole No se a que me vaya el reloj ¡Ay, en la torre! ¿Y allá abajo qué hay? Hay una luna Sí, vi una cascadita ¿Es esta? Es esta Aquí hay una luna de altura Está difícil el acceso Para entrar abajo De esta cascada Y hasta allá abajo Y la luna Puedes entrar Y... ¿Y cómo lo bajas ahí? ¿Caminando? ¿Caminando? Sí, caminando Sí Y hasta allá abajo Llega a su predio Y llega hasta el río Ahí termina Aquí más adelante Se va para abajo Hasta allá Y damos puertas De que le comentaba Por fin a tiempo Que está pasando Muchos años Hemos solicitado al gobierno Un puente colgante de aquí Ayotosco ¿Dónde está Ayotosco? ¿Allá arriba? Ayotosco está allá arriba Esas casitas que están para allá Ya es Es una comodidad Que yo creo que Se divide el río Y cuando llueve Dices que crece De forma espantosa Sí Ah, ¿qué cosa? Ahorita se refiere un estado Y... Se ve bastante bien Es una... Alberta natural Sí Sí La caída de aquí Se ve como de National Geographic Sí Nada más que me da Y de allá abajo En el sur ¿Quiere ir a verla a media altura? ¿No vamos a estar abajo? Como sea ¿Quiere caminar? ¿Para allá? ¿Cuánto tiempo hay caminar? Sí Estábamos 10 minutos Tiene que pasar despacio Pues vamos Ya estamos aquí Después de 10 minutos De caminar Llegamos a la joya De la corona La cascada También la cascada Que yo compré Es una chulada ¿Nunca has ido tú para allá? Hasta allá No, nunca Ahora la has visto Nomás en los videos Mira, esto en los videos Porque aquí puede ser Una cabaña Aquí Que se vea la cascada Siento que aquí Nos vamos a resbalar Algo me dice Que te vas a resbalar Del suelo No pasamos Del suelo No pasas Siento que te vas a resbalar Ay, ay, ay Ay, la madre Hijo de la tizna Está resbaloso Pero estamos acostumbrados Ya a esto Porque vamos a La cascada Oh, wow Es una belleza Allá está la cueva Aquella cueva Estamos allá arriba Ahorita nosotros Si alcanzó a ver Esas piedras Ahí para echar Un chapuzón ¿Verdad? ¿Y puedes accesar allá? Sí Allá Ya que venimos ¿Verdad? Sí No, es una chulada Imagina tener aquí Tu cabaña Y despertarte Te arrulla en la noche El agua Voy a grabar Un pequeño video De este lugar Que es una piscina natural A la hora De echarme un clavado Pero Quiero saber Que tan fría Este No, mejor no Está buena Es otra gemichor Ahora vamos a ver El río No, no, no Es una belleza Valió la pena venir No, sí me gustó Y este es el río Que viene Desde allá arriba Desde allá Desde todos lados Desde Mojarraville Si aquí me voy caminando Llego Ahí me voy Entre Aquí para Para la otra vereda Se puede ver Una terracería Desde Se quita A bajar hasta acá Aquí que entre los reyes Tal vez Cruzar No sé Mira Aquí sí Yo sí me arriesgaría A hacer algo aquí Pero algo pequeño Por decir Ahí Quedaría una supercabaña Porque cuando la creciente llega No creo que llegue hasta allá Va a subir un poco O se hace de piedrita Por si pasa Pues que pase Después ya nomás la limpias Y sigue Pero eso como que pasa En un año Pasa en 100 O sea No es que siempre Lo pago Que la pago O sea Tu propiedad es todo esto O sea Todo esto No, todo Hasta Vamos vuelta allá Por el río Todo da vuelta Hasta allá Por donde íbamos Ahora de cuenta Que se va así Y da vuelta En un Hasta salir allá Por los cacautales Más adelante Es que esta es la parte Digamos Todo está bonito Pero Se me hace más bonito Acá yo le dije a Leonel Que si éramos algo En el río Él tiene terrenos allá Pero viendo aquí Mira esta belleza Te digo que acá Se ve uno un poquito Si quieres Si quieres entrar Salga Un poquito Que el señor Que viene a sembrar Es el de Plátano Ajá Le damos servicio Que siempre Y la señora se fue No manches Que cosa tan más Maravillosa Aquí llegamos Hasta la orilla del río A mí me gusta más El río Fíjate Ahí el mirador Me gusta mucho Por el amanecer Bien bonito Pero De igual manera Me gusta mucho El río El río Tiene una magia Diferente El agua No te vayas a caer Ahí como pasamos De un brindito Donde se hay regaderas Naturales Mira que parecen Puros prismas Ahí la cabaña Hemos encontrado Otra belleza De aquí De la región Estamos en Coetzalán ¿Verdad que es Coetzalán? Sí es Coetzalán Y esta muchacha Está ofreciendo Y está mostrando Las bellezas De su De la propiedad De su mamá Y de ella Y encontramos Esta piscina natural Para echarse Un clavadito Mira Mira yo Lo que haría Ahí O aquí Haría una pequeña Cabaña Con mi Starling Y con mi Tecnología solar Porque aquí Si pega el sol Y este Aquí me bañaría En las mañanas Mi desayuno Aquí si A ver Echate un chapuzón Para mostrar Está padrísimo Este lugar Está de ensueño Les comparto este video Podrían pensar Que Estamos en Costa Rica Estamos en Puebla Estamos en Puebla Bueno Después de haberle comprado Los pies A la muchacha Les comparto Les comparto la vista Aquí La vista Que les dije Que me cautivó Ese lugar Ese lugar Ese lugar Donde Se tiene que hacer algo Se tiene que hacer Ahí es Mazatepec Nuestro pueblo Ya me siento De aquí Leónel Mazateco ¿Cuál es el gentilicio? Es el Mazateco Mazateco Ya me siento De aquí Yo soy de Guanajuato Originalmente Pero Uno es donde Se siente bien De donde está gusto Y creo que no es De donde uno nace Sino Donde uno Donde uno hace su vida Y aquí venimos De grabar Este El terreno De la familia ¿Cómo se llama la muchacha? Higinia 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 Borsani Borsani De su De su terrenito Muy bonito Que nos gustó mucho Vamos a ver Si habrá gente Que le interese O cuando menos Para conocerlo Para turistear Y que ellas hicieran Su propio complejo turístico De hecho Tiene muchas cosas Que ver en el rancho Tanto la cascada Tiene unas cuevas Tiene O sea Hay que arreglarle Accesos Pero Pero si Si tiene mucho Ellas lo que quieren Es dinero Para capitalizar Si yo le dije Mira Vendan algunos predios Algunas hectáreas Unos lotes Y con eso Hacen los accesos Y no tienen que vender Su propiedad La siguen administrando Y generan turismo Y no se deshacen De ellas Así que vamos a ver Qué pasa Aquí venimos Hace algunos años Yo por aquí me fui Y por aquí Regalé unos juguetes A unos niños Me acuerdo que unos niños Por aquí les di juguetes Cuando iba en camino Para Coetzalán Este camino Pues ya no lo volví A recorrer Buenas tardes Buenas tardes Ya no lo voy a hacer Pero pasé por aquí Vi gente En mi camino Les di juguetes Me escondeo para Coetzalán Que me iba para Para Campeche Y la vida me trajo De regreso